El presidente del Poder Judicial nos advierte la necesidad de tomar medidas urgentes, incluso dando participación a la Fuerza Armada, de una manera limitada y racional, para combatir el sicariato y la ola de crímenes que envuelven a nuestra sociedad y que muchas veces nosotros no lo vemos porque solemos escapar, solemos evitar aquellos lugares donde existe mayor peligro. Pero la clase media, las clases medias, no pueden vivir todo el tiempo refugiadas en sus búnker, en sus barrios con seguridad privada, y nos corresponde una aceptación del compromiso ciudadano de tratar de luchar contra esta ola de asesinatos, ola de crímenes, ola de asaltos que sufre la inmensa mayoría de peruanos y en especial la juventud y los emprendedores en provincias, en grima periférica, en muchos barrios en los cuales no existe seguridad privada. Muy bien, pero esta lucha, esta necesidad, esta nueva política de Estado, parte por la reforma de la legislación existente con perspectiva ciudadana. Esto es, basta ya de procedimientos y un derecho procesal penal donde la mayor preocupación gira en torno a brindar la mayor cantidad de garantías al delincuente, en lugar de pensar en asegurar la vida, la salud de la mayoría de los peruanos que son inocentes, que son ciudadanos que de una u otra manera necesitan de un Estado presente, no solamente presente en los periódicos, presente en la SUNAT, presente en sus calles. Una reforma transversal que involucra a muchos sectores, no solo justicia, no solo interior, desde la inteligencia policial y militar, que identifique y haga un seguimiento a esas bandas criminales, a esos lugares o antros donde existen, tanto extranjeros como nacionales, conviviendo de una manera manifiesta, evidente, porque en realidad todos los vecinos saben dónde viven los criminales. La detención y la investigación tiene que ser realizada por una policía activa, con posterior informe al Ministerio Público y no al revés, como viene suscitándose por el Código Procesal Penal aprobado y que ha demostrado ineficiencia. Hay que reducir la burocracia y las exigencias irracionales para los informes policiales, porque al final de cuentas son redactados no por abogados, son redactados por policías profesionales que no pueden ver truncada su actuación, su investigación, el celo y, ¿por qué no decirlo?, el riesgo físico a morir por pequeños errores burocráticos que originan que el delincuente, trabajosamente detenido, salga nuevamente a la CAI para seguir matando, para seguir robando. La detención preventiva tiene que ser la regla general en casos de los delitos con violencia, para obviamente revertirse en aquellos casos donde existe una sospecha de delito, pero este no prevé peligro inminente para la sociedad ni para los ciudadanos. La reforma del Código Procesal Penal debe consistir también en una reducción al número de audiencias. Las actuaciones, los subterfugios jurídicos son enormes en favor de los delincuentes y de sus abogados y en realidad a la víctima las inscriben única y exclusivamente a una labor periférica. La actuación del fiscal y del juez penal debe siempre enfocarse en hallar la verdad, en castigar la culpa y en permitir que el delincuente realmente pueda ser enviado o a una granja agrícola a reformarse en su integridad o a un breve estadio en una cárcel. Pero eso significa suprimir los beneficios penitenciarios, porque son sus beneficios, no son derechos. Suprimirlos y solamente concederlos cuando el interno ha reconocido su culpa, ha permitido una pronta sentencia en su contra y al mismo tiempo ha facilitado la investigación judicial o policial para llevar a todos sus cómplices al proceso judicial. Y por ello se ha desactivado la banda delincuencial. O también, en forma paralela, aquellos delincuentes que han aceptado ser enviados a una granja agrícola si necesitan esos beneficios de libertad. Eso es, reducir la condena a condición de que se sometan a un tratamiento con la naturaleza, explotando recursos naturales, sembrando y cosechando con sus manos y así recobrando la humanidad perdida por años y muchos años de malas juntas, de vicios y de considerar de que en alguna manera sus delitos iban a ser impunes ante un estado inerme, un estado cobarde. Muchas gracias. 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 Gracias.